Eres tan especial Pero no Así medio gandul Medio príncipe azul Pero nada Yo quisiera sentir Igual que tú por mí Pero ves, amor No tengo suerte Ay, ¿quién pudiera quererte? Ay, ¿quién pudiera morir por ti? Ay, ¿quién pudiera quererte? ¿Será que tengo miedo a ser feliz? Eres arrollador Un ser encantador Pero no Ni volviendo a nacer Te puedo merecer Pero nada Eres mi ángel guardián Mi luz, mi superman Pero no Mi envidio ¿Y envidio a quién será? Tu sombra Tu mitad Pero nada Yo quisiera mandar Sobre mi corazón Pero ves, amor Él es más fuerte Ay, ¿quién pudiera quererte? Ay, ¿quién pudiera morir por ti? Ay, ¿quién pudiera quererte? ¿Será que tengo miedo a ser feliz? Ay, ¿quién pudiera quererte? Ay, ¿quién pudiera quererte? Ay, ¿quién pudiera quererte? ¿Será que tengo miedo a ser feliz? Gracias por ver el video